Hola, ¿qué tal? Soy Estefany Trejo, tengo 16 años de edad, soy de Huachinango, Puebla y soy finalista en el concurso Yo Canto Desde Casa, que organiza Jóvenes Apoyando con Amor a Guerrero. Y pues les quería mandar un saludo a todos los de Guerrero y en especial para toda la gente que siempre me anda siguiendo y siempre me anda apoyando. En verdad, muchísimas gracias. Dios los ayude y los bendiga siempre. Y pues esto dice El Pastor, ¡claro que sí! ¡Échale! ¡Locúa! ¡Ánimo! Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana Pasando por el sendero de la sierra a la tradera Vamos citando sus quejas con su flautín del carrizo Seguido por su sobretad como si fuera un hechizo Del flotín del pastor Del flotín del pastor A la real canta así ¡Échale bonito! El pastor ya va de vuelta Pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta Para guardar su remando Con su flautín va llamando Una a una sus ovejas Y les va comunicando Sus goces y su tristeza El flautín Del pastor A la real canta así Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!